Bueno, qué maravillosa tarde hemos tenido juntos aquí en la conferencia de Ligonier. Me encantan estas conferencias de Ligonier y lo que significan para mi vida espiritual y yo sé que también para su espíritu espiritual por igual. El tema que me han asignado es la palabra predicada y la reforma. Los reformados fueron muchas cosas. Eran comentaristas, eran autores prolíficos, eran ancianos, eran hombres de iglesia y eran exégetas precisos. Eran escritores de profundas cartas y eran tantas cosas que ellos diseñaron el tiempo en el cual vivieron. Pero el ministerio número uno de los reformados era la predicación de la palabra de Dios. Si usted fuese a reducirlos a un ministerio, si ahora tuvieran que rendir los demás todos los ministerios y solamente reclamar un solo ministerio, ellos hubiesen tomado el púlpito. Porque era por el púlpito y por la predicación de la palabra de Dios que eso encendió la reforma. No deberíamos estar sorprendidos por esto porque siempre ha sido el medio de gracia de Dios primario y ordinario. Es la palabra, la predicación de la palabra de Dios. A través del Antiguo Testamento cuando Dios habló a su pueblo, él levantó profetas y él habló a través de los profetas y predicaron la palabra de Dios. Dios tenía solo un hijo y lo hizo un predicador también. Y vino a predicar la palabra de Dios como nadie jamás ha predicado la palabra. Él llamó a doce hombres para que estuviesen a su alrededor y cuando los envió a sus doce discípulos, él los envió a predicar la palabra de Dios. Él nos envió para que fueran a prometer cosas, nos envió para que fueran cantantes. Hay un lugar para cantar y hay también lugar para varios medios de comunicar la palabra de Dios, pero son secundarios porque lo primordial es la predicación de la palabra de Dios. Si usted toma el libro de los hechos, uno de cada cinco versículos en el libro de los hechos es un sermón o es un testigo poderoso que Pablo está dando. La manera en que la iglesia en el primer siglo explotó en el mundo antiguo era primordialmente a través de la palabra de Dios. Y a través de los siglos, cada vez que había una nueva era en la historia de la iglesia, ha sido cuando Dios ha levantado predicadores de la palabra de Dios. Usted podría ir siglo por siglo, época por era, y allá en las cimas de las montañas, en la edad puritana, en la edad y el avivamiento evangélico, en la era evangélica, siempre ha sido lanzado por Dios, levantando una nueva generación de predicadores basados en la palabra. No hay excepciones y siempre ha sido por la palabra de Dios que Dios ha traído sus grandes temporadas a la historia de la iglesia. Y mientras consideramos la palabra predicada en la reforma, queremos pensar en el enlace inseparable entre la predicación y la reforma. Fue Edwin Dargan, el profesor de homilética en los siglos XIX y XX en el Seminario del Sur, y dijo, los logros de la regulación poderosa, referiéndose a la reforma, fue mayormente la obra de predicación y predicadores. Por la palabra de Dios, a través de los ministerios, de hombres avivados en la obra de la reforma. Y Dargan luego dice, la relación entre la reforma y la predicación. La relación entre la reforma y la predicación puede ser sucintamente descrita como una de dependencia mutua. La reforma era dependiente en la predicación de la palabra de Dios. Así que esta noche quiero dar un bosquejo de profesores bien notables. Su nombre era John Butters. Él fue el primer profesor de predicación en el Seminario Teológico del Sur. Era un calvinista de cinco puntos y uno de los principales, de los primeros presidentes en la Convención Bautista del Sur. Sería fácil recordar y sería más fácil hacer algo así que remover el calvinismo de su predicación. Sí, pueden aplaudir. Él dio una serie de conferencias que fueron transcritas y puestas en un libro llamado, Conferencias sobre la Historia de la Predicación. Comenzaba con el nacimiento de la Iglesia y concluye en sus días en el siglo XIX. Y cuando se trata de la reforma, antes de que él habla sobre Lutero y Calvinismo y Zwinglio y Poetry y los restos de los reformadores, él identifica cuatro marcas respecto a la predicación y la reforma. Y yo quiero tomar esos cuatro encabezamientos y quiero establecerlos mientras pensamos en la predicación y la reforma. Y lo que John Bratis dice es que la reforma era, número uno, en primer lugar, era un avivamiento de predicación y punto. Y por eso, él se daba cuenta que al nacimiento de la reforma, la predicación se había virtualmente desvanecido. El púlpito se había puesto a un lado y el centro del santuario, a través de Europa, Inglaterra y Escocia, era un altar por medio del cual la misa era servida, era simbólica, porque la palabra de Dios era tan rara que básicamente ni siquiera existía. Homilías pequeñas eran davas, que no eran nada más que hablando de fábulas de hisopo y cuentos de hadas. Y se hablaba en latín, que era el idioma que la persona común ni siquiera entendía. Y cuando los reformadores vinieron al plato, los reformados comenzaron a predicar la palabra de Dios. Y ellos reestablecieron la primacía y la centralidad de la predicación. La reforma era una era gloriosa, como Dios levantó una nueva generación de aquellos que predicaban. Respecto a esa era, Dargin dice, dentro de los reformadores, los predicadores resumen un lugar primordial en la predicación. Cuando la exposición de las escrituras llegó a ser la cosa principal, y debemos decir que la cosa principal es mantener la cosa principal en la cosa principal. La cosa principal en la palabra de Dios es la predicación de la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que era establecido y restablecido en la reforma. Quiero hablar sobre Martín Lutero por un segundo, y luego quiero hablar sobre Juan Calvino por un segundo, y cómo ellos ejemplificaron el restablecimiento de la predicación de regreso en la iglesia. Y Martín Lutero era principalmente, de acuerdo a Jones, preeminentemente un predicador, cierro la cita. Y de hecho, todos los reformadores eran heraldos de la palabra de Dios. Mientras era profesor de Biblia en la Universidad de Udenberg, Lutero predicó la palabra dos veces cada domingo, y en muchas veces a través de la semana, cada vez que él viajaba, se esperaba que él predicaba, los púlpitos automáticamente se abrían para él, y donde quiera que se encontraba Lutero, Lutero se encontraba predicando la palabra de Dios. En 1528, luego de la plaga bubónica, por lo menos predicó 200 sermones formales. Eso es un promedio de cuatro sermones por semana en los siglos, en los años siguientes. Predicó 18 veces en el curso de 11 días alrededor de la Semana Santa. Y Lutero dijo que él decía, ellos podrían predicar cuatro sermones al día. Y se estimó que en su tiempo de vida, Martín Lutero predicó más de 4,000 sermones. Tenemos 2,300 de esos sermones todavía intactos. Y Lutero pasó mayormente su tiempo escribiendo lo que yo le llamo, que son manuscritos de sermones, que otros predicadores y otros hombres, que no habían sido entrenados apropiadamente, tomaban los sermones que Lutero escribió, y luego lo usaban para ponerlo en sus púlpitos, y predicaban los sermones que Lutero escribía para que ellos lo predicaran. Y cuando pensamos en Lutero, a menudo pensamos en alguien hacia uno que escribió himnos sobre catecismo de muchas maneras, pero fue en la predicación de la palabra de Dios que Lutero se encontró a sí mismo en el ministerio. Y luego Juan Calvino, él era un predicador prolífico. De hecho, Juan Calvino era virtualmente el hijo póstumo, posterior de la predicación expositiva. Predicaba dos veces en los domingos, predicaba el Nuevo Testamento el domingo en la mañana, y predicaba en las tardes sobre algún salmo. Y luego Calvino predicaba también domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, a casa llena en la catedral, a las seis de la mañana de la madrugada. Y él predicaba verso por verso, a través del Antiguo Testamento, de todos los libros, cada dos semanas. Así que en el curso de la semana de domingo a domingo, predicaba nueve o diez veces, día tras día, día tras día. Calvino tomó Geneva por los extremos a través de la predicación de la Palabra de Dios. Y en el aniversario de 400 del nacimiento de Calvino, él nació en el 1500 o nuevo, nació en el, y en 1900 o nuevo, un biógrafo dijo esta declaración. Ese es el Calvino que para mí parece ser el Calvino real, el auténtico Calvino, aquel que explica a todas las demás vistas del calvinismo. Calvino, el predicador de Geneva, moldeando por sus palabras el espíritu de la reforma del siglo XVI. Y luego sigue diciendo, debe ser Calvino recordado como el reformado que redescubrió la doctrina pico a través de los cintros que tiene, cuyo nombre y sus oponentes trataban de ridiculizar. La verdad es que Calvino procuró primero como pastor y en la iglesia de Cristo y por lo tanto como uno que su deber principal era predicar la palabra. Cierro la cita. Duvenet, también que fue un historiador de la reforma en el siglo XVIII, notó que el mismo corazón del ministerio de Juan Calvino, la misma máquina que manejaba el ministerio de Juan Calvino en Geneva, era el ministerio de su púlpito, la predicación desde el púlpito, la palabra de Dios. Podría dar otros ejemplos de Bollinger y de tantos de los demás, pero el punto es, número uno, que la reforma era un avivamiento de predicación y punto. Eso me dice que vamos a tener otra reforma en estos próximos días. Tiene que haber una restauración de los medios de gracias primordiales y ordinarios en la iglesia hoy. Y lo que tenemos hoy, me temo, es tan poca predicación. Estamos cancelando los servicios de miércoles en la noche, estamos cancelando los servicios de domingo en la noche, y estamos minimizando los sermones de los domingo en la mañana. Y hay alguna pregunta de que la iglesia se está poniendo tan débil, y es porque hay tan poca auténtica y verdadera predicación en las iglesias nuestras hoy. No es hacia congregaciones débiles, pero también guía a predicadores débiles. Siento que la mayoría de los predicadores nunca alcanzan su potencial como predicadores y permanecen en un nivel de mediocridad. Y usted podría consultar a Johnny No Puede Predicar, que es el título del libro. Es porque ellos predican tan poco. Si usted trata de aprender a tocar un violín, si usted trata de ser un profesor, ¿usted dedicaría más tiempo practicando o menos tiempo practicando? La respuesta es obvia. Usted va a necesitar y ponerse de pie y predicar más para a fin de que pueda crecer en su capacidad como predicador, para abrir la palabra de Dios y para proclamar la palabra de Dios con una precisión mayor y poder. Si fuéramos a ver una reforma otra vez en esta hora y en este día, como sucedió 500 años atrás, debe haber un avivamiento de predicación otra vez en esta hora. La iglesia está sufriendo no porque hay mucha predicación. La iglesia está sufriendo porque tiene muy poca predicación. Queremos todo excepto lo que es primordial. Y todo lo que se va añadiendo a las iglesias está empujando y desplazando la supremacía de la predicación. Número dos, no solamente era un avivamiento de la predicación, también era un avivamiento de predicación bíblica. Porque no es solamente predicar lo que necesitamos. Tenemos ya bastante aire caliente en los púlpitos. De hecho, se podría argumentar que hiciéramos más de lo que tenemos. La reforma era un avivamiento de predicación bíblica. Era un avivamiento de predicación expositiva. Era una predicación que estaba durmiendo por mil años. Esa es la razón por la cual le llaman la era del tiempo oscuro. Y en vez de historias fabulosas y largas sobre el conteo de milagros y filosofía como los de Séneca y Aristóteles, estos hombres, refiriéndose a los reformados, predicaron la Biblia. La pregunta no era lo que decía el Papa y lo que decían los padres de la iglesia. La pregunta era ¿qué dice la Biblia? Esa era la cuestión. En el siglo XVI, también él predica que uno de los grandes deberes de los predicadores era establecer las enseñanzas morales y doctrinales de la palabra de Dios. En el 1516, el año anterior, Lutero clavó las 95 teses en la puerta de Gutenberg. Él también publica sobre ese testimonio. Él ha ido a los monasterios de Europa y ha colectado lo mejor que ha podido los manuscritos en el idioma original griego y copias, copias y copias y puso la mejor versión que puso en aquel tiempo y la publicó y como es bien dicho, era Martín Lutero el que tenía su marca allí. Había un Nuevo Testamento en griego por el cual los reformados habían estudiado la palabra de Dios en el idioma original y aún así fueron más precisos en el manejo de la palabra de Dios. Martín Lutero era un predicador fuerte bíblico y los eruditos confirman esto de que él era recto, un predicador bíblico. Fred Muser que era un erudito reformado dice cuando Lutero vinieron lo que muchos intérpretes llaman una nueva manera de predicar sermones. Es el sermón expositivo y Lutero prácticamente él resucitó la exposición bíblica desde la tumba. El método de Lutero era tomar un texto de las escrituras y abrirlo y mientras hacía eso semana tras semana, semana tras semana él realmente tomaba libros de la Biblia y predicaba libros tras libros en la Biblia. Imagínense eso. Imagínense predicando la palabra exactamente como Dios la escribió. Dios no envió la palabra como un índice tópico. Dios envió la palabra en 66 libros. La Biblia no es una colección de versículos. La Biblia es una colección de libros. Es una biblioteca de 66 libros y los reformadores realmente tomaron la palabra de Dios y comenzaron a predicar a través de libros en la Biblia y mientras hacían eso ellos podían evitar algún verso o algún tema. Ellos tenían que predicar todo el consejo de Dios como así lo hicieron. Martín Lutero predicó verso por verso sección por sección desde el Génesis Éxodo Deuteronomio Segundo de Samuel Salmos Eclesiastes Cantar de los Cantares Isaías Oseas Joel Amós Abdias Jonás Miqueas Nahum parece que parece una convención de escuela. Lo siento Yo tengo tres hijos Andrés Santiago y Juan y tengo una hija que se llama Peter Así es que me estoy burlando de mí mismo Zephanías Ajeo Malaquías Abacuc Zacarías Eso era solo sobre el Antiguo Testamento que él predicaba de ellos En el Nuevo Testamento Martín Lutero predicó secuencialmente a través del sermonte del monte en Mateo 5 al 7 Mateo 11 al 15 Mateo 18 al 24 Mateo 27 al 28 La interesa del Evangelio de Dios Juan 1 a 4 Juan a 6 al 8 16 al 20 El libro de Hechos Romanos Gálatas Efesios Filipenses Colosenses Primero y Segundo Tesalonicenses Primero de Timoteo Primero de Juan Primero de Pedro Tito Filemón y Hebreos Escuche Estos reformadores se dieron a sí mismos al púlpito Ellos se dieron a la exposición de la palabra de Dios Era lo que era profundizando su fuente del conocimiento de las escrituras y mientras predicaban ellos estaban predicando y estaban trayendo la predicación a la luz a la mano de las personas y mientras hacían eso había persuasión Martín Lutero dijo Un buen predicador invierte todo en la palabra Lutero dijo El púlpito es el trono para la palabra de Dios Lutero vio el púlpito como el trono de Dios en medio de la iglesia en los que había una iglesia abierta se me voló el mensaje tenía que haber una Biblia abierta en el trono y Dios gobernaba en la iglesia en el centro de la predicación de Dios y los reformadores fueron y pescaban desde el púlpito a los lados del santuario y lo traían al mismo centro de modo que en todo el santuario colindara con una Biblia abierta mientras los reformadores estaban detrás del púlpito y una nota de pie lo primero que hizo Lutero cuando fue a Wales a Gales y había muchas cosas que estaban sucediendo era un evangelio social lo primero que Martin Lloyd Jones hizo fue de hecho literalmente clavar la Biblia en el piso el púlpito de modo que no se pudiera mover para cualquier otro ministerio en la iglesia esta iglesia tiene que va a va a tener que tener este púlpito aquí clavado predicando la palabra de Dios Lutero dijo cada vez que la iglesia se reúne Dios la palabra de Dios necesita ser predicada o los creyentes ni siquiera deberían juntarse eso eliminaría las en la iglesia si la predicación de Dios está fuera de lugar algo está toma dolor el tomar un verso e instruir a la gente de modo que ellas pueden decir de esto se trató el sermón y mientras Lutero habló a otros predicadores de su día él dijo dame la escritura la escritura la escritura ustedes me escuchan dame en escritura no necesitamos menos de la biblia en las iglesias necesitamos más de la biblia en nuestras iglesias no necesitamos pastores necesitamos menos de ustedes necesitamos más de la palabra en nuestros sermones juan calvino juan calvino era un un expositor de primera clase predicó sistemáticamente a través de libros enteros de la biblia predominantemente él comenzaba con capítulo uno versículo uno y terminaba en libros enteros de la biblia y por este método el dio el consejo completo de dios que era una autoridad y liderazgo sobre el sobre la predicación de calvino domingo tras domingo día tras día calvino se subía al púlpito en geneva y allí predicaba y guiaba a la congregación versículo por versículo libros tras libros de la biblia james mcgumery boys dijo el calvino no es otra arma sino la biblia debería calvino predicó de la biblia todos los días y la ciudad comenzó a ser transformada y la gente de geneva tuvieron el conocimiento de la palabra dios y fueron cambiados por eso y pronto lo que john knox luego llamó a la ciudad de geneva la nueva jerusalén parker dice que cuando calvino predicaba era era soberano sobre la congregación sobre el predicador la humilidad de calvino se mostraba al someterse a la autoridad de la misma escritura mientras calvinado predicaba en los domingos en la mañana y los domingos en la tarde y lunes martes miércoles y jueves y viernes en la mañana calvino predicaba durante su exilio en estrasburgo a través del evangelio de juan y romanos y volvió a geneva en el 1545 41 y decía escuchen escuchen los libros del nuevo estamento y le voy a dar los números de sermones que predicó de estos libros él murió en la armonía del evangelio que manera de morir él predicó 65 predicaciones sobre la armonía de los evangelios 199 predicaciones sobre hechos sobre segundo de corintios 16 sermones y versículo por versículo frase por frase a través de estos libros en la biblia 43 sermones en gálatas 48 sobre efesios y los sermones de efesios eran tan poderosos que john nos estaba ahí en geneva en ese tiempo y allá en su lecho de muerto él llamaba a su esposa para que le traiga copas de los sermones de calvino en los efesios y le pedía que le leyera los sermones en éfeso que escribió calvino hasta que murió y también predicó 46 sermones según de los cincuenta y sermones también tito 17 sermones sobre tito y luego a través de los estamentos a través del antiguo estamento y durante la semana a las seis de la mañana eran las siete de tan frío que era 123 exposiciones consecutivas predicó 101 exposiciones sobre deuteronomio lunes martes miércoles jueves viernes jueves viernes también sobre los jueces no tenemos el número sobre jueces segundo de samuel 87 sermones primero de reyes no tenemos el nombre exacto la razón era que en geneva al principio del siglo 19 las transcripciones de los sermones de calvino eran prácticamente adheridos en los púlpitos frontales de lo que decía calvino y cuando había escasez de los de papel ellos vendían los papeles para escribir contratos de venta detrás para y entonces así luego votar en los periódicos 159 exposiciones consecutivas en los salmos tenemos 72 22 predicaciones en salmos 19 353 versos por versículos exposiciones basados en isaías en jeremías en jeremías 91 sermón 25 en ezequiel 175 sermones en daniel 47 en oseas 65 joel 17 amos 43 sermones en abdías 5 sermones en jonás 6 en miqueas 28 no tenemos en los números en sofonías 17 esto esto vaciaría la iglesia promedio de hoy la relación entre la predicación predicada y la reforma era la palabra predicada que era el octanaje mayor en la era de la reforma calvino dijo los ministerios y todo el deber de los ministros está limitado al ministerio de la palabra de dios en otras palabras los predicadores no tenían que decir nada aparte de la palabra de dios calvino dijo cuando entramos al púlpito no es traer nuestros propios sueños tan pronto el hombre se aparta aún en el menor grado de dios no puede predicar sino sobre vanidad sobre errores y sobre enfermedad es sola escritura no era una convicción doctrinal era la misma filosofía de la predicación y la misma filosofía del ministerio que les llevó a esto calvino dijo que no deben traer sus propias invenciones sino sencillamente mandar el mensaje llevar el mensaje de lo que escucharon de dios y aprendieron de dios ellos estudiaban la palabra de dios y luego hablaban lo que la escritura decía a la congregación ellos comprendieron ellos no eran los cocineros sino sencillamente los meseros que traían la comida a las mesas trayendo el mensaje de la sagrada escritura lo mismo puede decir de swinglio y en zurich como comenzó a predicar en el evangelio de mateo y varios libros de la biblia y también los reformadores ingleses también thomas kramer también envió a todos los obispos para todos aquellos que están frente a púlpitos que de ahora en adelante todos los predicadores deben puramente y sinceramente predicar las escrituras y la palabra de cristo y no mezclar con ellos las instituciones de los hombres o hacerles creer que la fuerza de la ley de dios y la ley de dios son iguales así es que era un avivamiento de predicación y los reformadores predicaron la misma predicación si había comentarios también escribieron catecismos pero sobre todo cuando predicaban la palabra de dios era que sobresalían y también era un avivamiento de predicación bíblica eran hombres como Spurgeon luego diría de Juan Bunyan uno era una biblia andante predicaba donde quiera que estaba Juan Bunyan era esos eran los que eran los reformadores eran biblias caminantes donde quiera que iban la escritura salía de sus bocas y no solamente había un avivamiento de predicación y no solamente un avivamiento de predicación bíblica pero también era un avivamiento de predicación controversial la reforma acabó con el estatus quo no era ya lo mismo ellos separaban el púlpito y allí ellos hacían una carnicería de las vacas sagradas ellos ellos no podían saltar algún pasaje ellos tenían que dirigirse a todo en la escritura cada doctrina en las escrituras ellos tenían que traer cada exhortación que era encontrada en la palabra de dios temas críticos eran confrontados ninguna verdad era retenida y después de siglos de silencio y de rechazo el consejo completo de dios ahora es traído al pueblo de dios por estos reformadores martín lutero era un predicador provocativo ustedes pueden comprender eso de acuerdo era una tenía una personalidad intensa era que sus palabras eran como batallas lutero diría en sus propias palabras la conducta inmoral de los impíos pero me opongo y resisto su doctrina del papa y y no predican la verdad y yo voy a tomar el ganso por el cuello y lo voy a ahorcar era predicación controversial era una predicación anti joel austin lutero lutero dijo el papa y su prelado no creen decía no debemos construir no debemos sostener nuestra paz pero debemos confesar la verdad y decir que el papado es una maldición el imperio es una maldición y todo lo que se separa de la escritura es una maldición lutero dijo desde el día del señor 15 1518 hasta el tiempo presentó cada lunes martes y miércoles he sido excomulgado por el papa y he sido arrojado al cielo pero todavía estoy vivo cada año los lunes martes y miércoles eran excomulgados todos los herejes entre los cuales yo soy el primero en jefe y él dijo eso como honor y él dijo al final dijo yo he decidido ser tan bien conocido en el infierno como en los cielos denos denos predicadores como este no predicadores que están relajando con el púlpito queremos una reforma entonces vamos a tener un avivamiento de predicadores y un avivamiento de predicación bíblica y un avivamiento de predicación controversial y que de calvino lo sacaron del pueblo luego de dos años en 1536 y no duró al 1538 y allí en la mesa del señor y no permitía que vinieran a la mesa del señor aquellos cuyas vidas no eran consistente consistente con la confesión de fe en cristo y predicó la pureza de la palabra de dios y lo sacaron del pueblo y lo mandaron hacia afuera fuera de la ciudad calvino dijo un pastor debe tener dos voces una en la cual él habla a las ovejas y una en la cual él habla a los lobos un anciano debe predicar la sana doctrina y refutar aquellos que contradicen y así vamos a tener una reforma en nuestros días se va a tomar cierto tipo de predicadores se va a tomar predicadores bíblicos predicadores que prediquen a través de mayores pasajes de las escrituras y que sean controversias que remenen que sacudan las cosas que sea el hombre más amado y el más odiado en la ciudad también por los lobos y también por las ovejas y por los lobos uno que predique la palabra de dios y finalmente la predicación de la reforma era un avivamiento de predicación era un avivamiento de predicación bíblica era un avivamiento de predicación controversial y era un avivamiento de la doctrina de la gracia los reformadores sostuvieron firmemente sobre la soberanía de dios en la salvación y predicaron desde el púlpito y eran predicadores bíblicos si usted predica versículo a través de toda la biblia es inevitable que la doctrina de la gracia soberana desde génesis hasta apocalipsis y estos predicadores predicaron la doctrina de la gracia broadest diría que la doctrina sobre la soberanía divina en la salvación divina era fielmente proclamado por los reformadores protestantismo nació del protestantismo de la doctrina de la gracia y en la proclamación de estas verdades la reforma y los predicadores encontraron las verdades y poder alto el poder del evangelio todavía reside en la gran verdad de la salvación por gracia soberana no en el humanismo no en rituales y de muchas maneras pero proclamaban la verdad con llegando a cada corazón necesitado sobre la soberanía la gracia soberana ellos predicaron lo que predicó Jesús predicaron lo que predicó Pablo lo que Pedro pecó lo que Isaías predicó lo que salmistas predicaron era la palabra de Dios que estaba fluyendo desde ellos usted recuerda que Erasmo no le gustaba la predicación de Martín Lutero y escribió un libro llamado el libro albedrío y Lutero no respondió inmediatamente a este libro y todo el mundo pensó bueno Erasmo lo acorraló y ganó un debate y luego de una larga espera Lutero se apareció y con su magnus opus llamado la esclavitud a la voluntad y él dice en su introducción a Erasmo la razón por la cual esperé tanto para contestarte a tu libro es porque seguí esperando me quedé esperando algo mejor de ti y Erasmo era el humanista de aquellos días era un hombre del renacimiento y Martín Lutero dijo en la introducción Erasmo con todo tu intelecto y con toda tu verborrea y con tus habilidades literarias y para que tú enseñes lo que tú enseñas sobre el libre albedrío es como servir en un plato de plata esa era su introducción y luego que refutó todos los errores de Erasmo dijo tengo muchos generales tengo muchos soldados en sus tropas con muchos arsenales pero Erasmo solamente necesito llamar a los que están en la vanguardia a dos generales el apóstol Juan y el apóstol Pablo y él dijo y ahora voy a marchar con mis argumentos y lo presento a ti la soberanía de Dios en la salvación y que Dios te dé ojos para que veas y corazón para que creas la misma verdad de la palabra de Dios y con eso Lutero ahora marcha a través de los escritos de Juan y los de Pablo y presenta el caso que nunca ha sido refutado si estos reformadores eran fuertes en las doctrinas de la gracia y Juan Calvino hay algo que necesita ser presentado esta noche sobre el compromiso de Calvino a las doctrinas de la gracia tengo tantas páginas aquí que no tengo el tiempo para leer sobre Calvino pero le voy a dar una sobre su sermón en Efesios 1 versículos 3 y 4 y sobre esto era que hablaba John Knox y cuando huyó a Geneva dijo Calvino dijo nunca sabremos de dónde viene nuestra salvación hasta que levantemos nuestras mentes a Dios al consejo eterno de Dios por el cual él ha escogido a quien él quiere y dejó a los demás en su ruina y confusión Calvino no se maravillaba de que de alguna manera esta doctrina era extraña y dura y como que no se ajustaba en el entendimiento natural del hombre por supuesto es una antítesis a la carne y también habla de filósofos dice los filósofos le darán una respuesta si le pedimos a dios la verdad sobre este asunto dios danos la verdad y la verdad es que dios desde la eternidad pasada él seleccionó desde la eternidad pasada a quienes quiso y dejó a su suerte al resto tendríamos tanto que decir sobre la predicación de la doctrina de la gracia pero no vacilaron ellos no estimaron ellos predicaron sobre estas gloriosas verdades y la la reina de 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 también decía que nadie podría retener ni siquiera los ejércitos de Europa para que tengamos otra reforma tiene que haber otra vez en el centro de la iglesia el púlpito un hombre que se pare detrás del púlpito que como lo hicieron los profetas como lo hizo Juan el bautista como lo hizo Jesús lo que hizo Pedro y como lo hizo Juan y todos los discípulos de Jesús predicar la palabra de Dios voy a hablar sobre Carlos Spurgeon sus últimas palabras Spurgeon dijo queremos darle a Luteros Calvinos que marquen eras que sus nombres necesitamos tanta necesidad de hombres como ellos que cuando vendrán a nosotros que son y que vengan en su debido tiempo que su poder nos dé una edad de oro y que la verdad una vez sea predicada por los hombres y sus labios desde el altar este sería ser el instrumento en la mano del espíritu para que traiga un avivamiento completo a nuestra tierra no busco ningún otro medio de convertir a los hombres más allá de la simple predicación del evangelio para que los oídos de los hombres escuchen en el momento en que la iglesia rechaza el púlbito Dios también va a rechazar la iglesia a través de los ministerios de la predicación que el señor se ha placido en bendecir a su iglesia a sus iglesias cierro la cita para tener una reforma en estos días tenemos que ir al pasado si es nuevo no es verdad debemos ir a las sendas antiguas y Dios ordena hombres a través de los cuales su iglesia va a ser bendecida es por la los medios de gracia primordiales y ordinarios a través de la predicación de la palabra y Dios abriendo los oídos de la gente para que la vamos a orar padre celestial mientras envías una nueva generación de predicadores a los púlpitos y alrededor del mundo y restaurarías la predicación como lo hiciste en los días de la reforma señor oro que tú nos des hombres poderosos hombres heroicos hombres que sean biblias andantes que tengan corazones sensibles que tengan la voz de hablar a las ovejas y también a los lobos hombres que se estén asidos a la palabra de Dios y que prediquen las doctrinas de la gracia y por favor danos hombres en estos días que sean controversiales que serán polémicos que serán defensores de la fe y guardianes de la sana doctrina y que serán pastores que van a alimentar las ovejas mientras predican a través de la palabra de Dios y señor por favor muéstrate a ti mismo de ser al ser fiel como Jesús dijo yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella gracias todo esto lo oramos en el nombre de Jesús amén gracias